Bienvenidos, queridos amigos, bienvenidas, queridas amigas, a la edición 70 de vuestro programa Mágica Vida Radio, grabado como siempre en los estudios Goodit. Y bueno, que podéis convertiros, podéis llamarles en el número de teléfono, que no me he acordado ahora, pero bueno, info arroba, info arroba goodit punto es. Y podéis convertiros en locutores o locutoras por un día, ¿no? En la entrevista principal tenemos una invitada muy especial, es una grandísima actriz y muy querida amiga para mí, Aitana Sánchez Gijón, muy comprometida además con las causas sociales y en relación más directa con los contenidos del programa, pues siempre ocupada en cuidar su salud a través de una alimentación sana y principalmente ecológica. Y por supuesto, defensora de las terapias, medicinas tradicionales y terapias naturales. Os recomiendo escucharla porque os va a gustar mucho. En el espacio con los doctores y profesionales de la salud, la doctora Concha García Botey, licenciada en veterinaria y especializada en reproducción y fisioterapia en la Universidad Complutense de Madrid, nos habla cómo la homeopatía y la acupuntura pueden resultar muy eficaces en casos, por ejemplo, de ausencia de celo, o también en casos de falsa gestación o embarazo psicológico, se puede llamar en perras. Lucía López Alonso, responsable de comunicación de Mensajeros de la Paz, de la ONG de nuestro querido Padre Ángel, que estuvo con nosotros la semana pasada, pues nos presenta su libro, Padre Ángel, la humildad y la rebeldía. Muy bonito escuchar como, bueno, algo relativo al Padre Ángel y todas las historias que rodean a él y a Mensajeros de la Paz. Para los microespacios nos acompañan Carolina Davico y Carmelo Ruiz, terapeuta macrobiótico, en representación, ambos, de supermercados ecológicos Naturasi. Saludamos nuevamente a nuestro amigo y colaborador Jaime Moreno de Monjas de la cooperativa Traven Sol, de la cooperativa de mayores Traven Sol, siempre presente en nuestro espacio, las voces de nuestros queridos mayores, no nos hemos olvidado de vosotros, de ellos, el propósito es realizar en breve un programa exclusivamente para ellos, para que cuenten su vida durante más tiempo. En la sección de socios, mecenas y colaboradores, pues lo tenéis en el programa, a través de nuestra página web www.magicadidarradio.com Podéis tener información sobre cómo convertiros en socios y optar a los descuentos y promociones a través de nuestros colaboradores, como supermercados ecológicos, tiendas y herbolarios, librerías y tiendas especializadas, casas rurales, restaurantes mágicos o diferentes, en fin. En el noticiero mágico con noticias para un mundo mejor en las voces de Ángel Luis Álvaro y Sofí Martínez, y para ir despidiéndonos, un texto muy bonito extraído del libro, Biografía del silencio, escrito por Pablo Dors. Es un libro a petición de nuestra entrevistada y gran actriz Aitana Sánchez Gijón. Con la voz de ella escuchamos un texto extraído de este libro. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores y anunciantes, Supermercados Natura Sí, La Huerta Amparo, Restaurante Vegetariano Ceres de Carmen y Nerea, Carlos García y su sistema de cocción a baja temperatura, muy recomendable, y, bueno, el Instituto Potencial Humano de Gustavo Bertolotto y Techo Arraz. Gracias por escucharnos, queridas partículas divinas, y ya sabéis, mágica vida, la radio, que te escucha. Hasta pronto.